Fue sobrecedido un policía federal que en el año 2011 durante una persecución en el barrio de San Telmo se le cayó su arma reglamentaria y al dispararse mató a un peatón. La justicia consideró que se trató de un accidente. El 20 de julio de 2011, en los festejos del Día del Amigo, en el barrio de San Telmo, un grupo de adolescentes generó disturbios. En ese momento intervinieron varios efectivos, pero al no lograr controlar la situación, se sumó el cabo primero Ariel Mendoza, que se encontraba realizando un servicio adicional en el Registro Nacional de las Personas. Al llegar al cruce de Paseo Colón y Humberto Primo, se tropieza y al caerse el arma, se dispara. El proyectil impactó en la cabeza de un joven de 22 años, Ariel Domínguez, que salía de trabajar y se dirigía a tomar el colectivo 33 para ir a su casa en Avellaneda. En el juicio que duró dos semanas, pasaron 14 testigos, 9 civiles y 5 policías, declararon ante el Tribunal Oral en lo Criminal, número 9 Porteño. Tanto el fiscal como el abogado querellante intentaron demostrar que Mendoza tuvo un manejo irresponsable de su arma. Pero en las pericias, se estableció que la Bersa 9 milímetros del cabo posee dos seguros, uno externo que el policía había quitado ante la posibilidad de tener que usar el arma, y otro interno, que es el que evita que la pistola se dispare ante una caída. El perito de Gendarmería determinó en el examen del arma que el seguro interno estaba activado, pero no funcionó, por lo cual la pistola se disparó en forma accidental. Esto fue clave para que el tribunal estableciera el sobreseguimiento de Ariel Mendoza, señalando que el hecho en el que murió Ariel Domínguez fue solo un accidente.